El presidente Humala se reunió en Israel con un grupo de estudiantes peruanos a quienes instó a prepararse para compartir sus nuevos conocimientos al regresar al país. Antes de viajar al estado árabe de Qatar, el presidente Ollanta Humala visitó este miércoles un centro de formación agrícola en el que se preparan 30 estudiantes peruanos elegidos de universidades nacionales. Durante 11 meses, los jóvenes reciben formación académica y práctica en un país como Israel. Considerado de gran avance e innovación en materia agrícola. El mandatario se dirigió a los estudiantes a quienes invocó a prepararse para compartir sus nuevos conocimientos a su retorno al Perú. Minutos antes, el jefe de estado visitó la planta lechera Hof-Hacharón, donde la innovación tecnológica y las buenas prácticas empresariales han dado frutos. Durante la explicación se mencionaron cifras. La producción lechera había alcanzado récords mundiales, como 18.000 litros por vaca al año y de 30 a 40 litros por día. El modelo de gestión lechera se ha ido trasplantando a otras realidades, producto de la cooperación. Países como Vietnam, China y próximamente Colombia ya desarrollan proyectos pilotos. Más información www.mechera.org. Más información www.mechera.org. Más información www.mechera.org. Gracias.